Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por adentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto parecidas Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por él de llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo No me escucharás ¿Qué falta tú Que falta tú me hagas Contigo se va? El mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú No los cambiaré jamás